Hola a todos, aquí Mr007nico comentando nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo blackos dos chavales, sí, sí, como lo estáis viendo y bueno, hoy os traigo un vídeo de fondo que se trata de la S12, como estáis viendo en pantalla y de la ballesta con mira térmica chavales, o sea, mira térmica básicamente este vídeo lo hago para deciros que la probéis, porque en mi opinión es una pasada, aquí veis estoy jugando en el extremo porque, no lo sé, para probar y tal, y claro, pues, eso espero que os animéis a probarla porque la verdad va súper bien este arma, en mi opinión va súper bien ya no sé si en duelo por aquí por normal irá bien, pero yo os recomiendo que la probéis y simplemente eso, espero que os haya gustado este vídeo tan cortito de hoy, que no os he podido traer más porque es que no tengo tiempo chavales y básicamente era para deciros que ya estoy aquí, que no me he ido y que sigo aquí en Youtube, que muchos me habías dicho por privado eh tío, te has ido, no sé qué, ya no subes vídeos, tranquilos, tranquilos chicos, que sigo aquí y bueno chavales, un saludo y espero que estéis bien donde sea que hayáis visto este vídeo y hasta el próximo, adiós eh, esperar chavales, que antes de irme, quería enseñaros, pues, básicamente el background nuevo que tengo y la verdad, no sé qué hacer, si me lo cambio o si no eh, muchas gracias a Chompy por hacérmelo, dejaré su canal en la descripción y bueno, básicamente daros que me deis vuestra opinión, por favor porque estoy, no sé qué hacer, no sé si cambiarlo o dejarlo así la verdad es que está, a mí me gusta mucho, ¿sabes? pero también está un poco recargado y quiero, necesito vuestra opinión y nada más, me despido y hasta el próximo vídeo ahora sí, hasta luego Feliz Navidad